Tetas de novicia, casquetes, cojones del anticristo, engañamaridos, chochos, dulce típico de Cantabria, tiempo. Los chochos creo que son los altramuces, por lo menos en mi tierra. Sí, los altramuces. Tetas de novicia, esa me suena, pero no sé de qué, no sé si es de Aragón. Se acorta cojones del anticristo, yo qué sé, no sé, esa no me suena. Ojalá del anticristo. Venga, va, fuera ahí. Son unas pastas típicas del Valle de Liébana, de Cantabria. Su ingrediente principal es la avellana, que recibe en este nombre, porque son las bonitas palabras que el Valle de Liébana le dedicó al por entonces arzobispo de Toledo, con que mantenía una fuerte nevistad. Se le nota. Ah, mira, ahí están, los cojones. Qué rico. No, no, no.